Truenan maestros de la 2 contra su directora. A partir del 1 de septiembre, prohibido fumar en lugares públicos. Tamaulipas se declara listo para cumplir Pacto Nacional de Seguridad Pública. Trabajando bajo protesta, más de 50 maestros de la Escuela Secundaria General Nº 2 piden la destitución de la directora Eva Yolanda Villanueva Salazar, a quien acusan de abuso de autoridad, tráfico de influencias y violación a la ley del trabajo, agresiones verbales y favoritismo, entre otras irregularidades en contra del personal y alumnos de este plantel. Ramón Hernández Manríquez, profesor con 34 años de servicio y 18 de laboral en ese plantel, junto con la maestra Juana Dávila, se mantendrán en ayuno hasta que les resuelvan varios conflictos originados presuntamente por la directora desde hace más de tres años. Sí, lo más factible sería la salida de ella. Pero bueno, ahorita que se haga el estudio, tenemos elementos suficientes como para demostrar en las situaciones irregulares que ha incurrido la maestra, sobre todo la violación a los derechos laborales. Como respetables calificó Eugenio Hernández Flores, las expresiones que se dieron en torno al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, al que desde ahora se considera como el potencial aspirante al gobierno de la República, en la elección del 2010, según se puso de manifiesto, en la pasada Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, celebrada en Aguascalientes, donde el aplausómetro favoreció al mexiquense con respecto a otras prominentes figuras. Yo soy periodista de corazón, orgullosamente, y en el sentido de ser respetable todas las actividades que hay de cada uno de mis compañeros gobernadores. Tras la formación de un pacto nacional para asegurar la justicia, Tamaulipas se ha comprometido a emprender múltiples acciones, entre las que destacan la depuración de instituciones policiales, incorporar a Tamaulipas al Sistema Único de Identificación e Investigación Criminal, el SUIC, perteneciente a la denominada Plataforma México, hacer un proceso de evaluación y seguimiento, y la integración del Centro de Evaluación y Confianza con el fin de transparentar las acciones policíacas. La integración de dicho centro, informó José Yves Soberón Tijerina, titular de Seguridad Pública en la entidad, tendrá un plazo de un año o año y medio, y su construcción se contempla para el mes de octubre, ya cuando esté firmado el convenio correspondiente al financiamiento con la Asociación Pública Privada. A partir del 1 de septiembre entrará en vigor la Ley de Protección a los No Fumadores en Tamaulipas, que establece mantener libre de humo de tabaco a lugares públicos cerrados, y con ello proteger la salud de las personas que no fuman. Rodolfo Torrecantú estableció que a partir de esa fecha se cuentan con 90 días de ajuste, que establece la misma ley, para afinar detalles del reglamento y los establecimientos realicen las adecuaciones necesarias. La propuesta ciudadana integral para la reforma energética, que el PT, PRD y Convergencia, presentarán como suya este lunes al Senado de la República, vendrá a enriquecer el debate nacional, consideró el presidente de la Comisión Especial sobre la Cuenca de Burgos y el Desarrollo Sustentable, Miguel González Salúm. Dijo que es de aplaudirse el que el Frente Amplio Progresista haya efectuado su consulta ciudadana y al finalizar esta, se concrete con su presentación. Equipo Centro Noticias Tamaulipas